En la Liga de la Amistad se estará jugando la novena fecha de su campeonato de apertura en el Estadio Tomás Bata Exo Inca. Los partidos son los siguientes a contar de las 13 horas, Estudiantes Pitchwell, 14-10, Santos Potros, 15-20, Villalobroño Tívoli y a las 16-30 horas, Coyotes y Barrotos Soccer. Aplazado el partido entre el restaurante San Antonio y Colocolo Junior, libre queda el puntero Martínez y Ramos. En la Liga Sabatina se va a estar llevando a cabo la novena fecha, la última de la fase regular del campeonato de apertura en la Cancha El Bajo. A contar de las 14 horas, Nacional Las Torres recibe a la hornilla en donde se definirá al último de los clasificados. A las 15 horas, Deportiva Amistad La Villa, 16 horas Atlético Santa Elvira Colegio San Agustín y de fondo a las 17 horas Universitario con Manuel Rodríguez queda libre en esta ocasión Real Victoria. La novena fecha del campeonato de los Super Senior 50 en su fase clasificatoria se va a estar jugando este domingo. En Cancha El Bajo, Arturo Prat Villarreal y Juventus El Bajo con Unión Libertad. En el Estadio Tomás Bata, Cancha 2, de preliminar estarán jugando Ariberto Mesa con Pudahuel y de fondo Vaquedano y Torino. En Cancha Leopoldo Quintanilla, a las 10 Independiente César Bache y a las 11 Bella Esperanza con Santelvira. En Pomaire, Cancha Clemente Álvarez, Verdemar Real Sociedad, Wilco Alto con Clemente Álvarez. Mientras tanto, aquí en Cancha Pudahuel, la reunión triple la animarán a las 10 Ignacio Serrano Carmen Bajo, a las 11 Conde de Manso A, Conde de Manso B y a las 12 horas Manuel José Benítez, Pedro Yañez. Una nueva jornada, la novena se va a estar llevando a cabo en el Campeonato Oficial de la Liga de los Barrios. Todos los partidos comenzarán este domingo a contar de las 10.30 horas, en Cancha Esmeralda, Manuel Alarcón, Maestros del Cementerio, Cancha Chocalán, Juan Francisco González, La Cruz, Cancha Balmaceda, Balmaceda, Benedicto Villablanca, Cancha Puangui, Casa del Pilar, Los Tucanes, Cancha Pabellón, Sol de Calama, Villa Chacra Marín. Y en canchas por confirmar estarán jugando Unión Media Luna, Las Acacias y Doctor Fernández con Avenida Chile. En Anfur Chocalán se va a estar desarrollando una nueva jornada, la novena de su Campeonato Oficial, a contar de las 12.30 horas, por el Grupo A, Defensor El Cristo Huachumbajo, Bella Esperanza con El Bajo y Santa Matilde con Santa Victoria. Mientras tanto que por el Grupo B estarán jugando Unión Santa Rosa, Unión Pabellón, Gabriela Mistral, Colonia Espuangue, San Luis de las Rosas, Unión La Viluma. Por su parte se estará jugando la quinta fecha del Campeonato de Apertura en la Asociación de Fútbol Mayarauco. Los partidos a disputarse a contar de las 13 horas de este domingo son los siguientes. Bernardo Larraín Nacional, Iris de Pahuilmo Bandera, Unión Santa Teresa Flor de Chile, Independiente Lidia Mate, Alianza Molino San José, Libre que dará Escudo de Chile. Mientras tanto que se van a estar llevando a cabo las semifinales en partido único del torneo de verano que está organizando el Club Deportivo Unión Balmaceda. Los partidos se estarán desarrollando este domingo 5 de mayo a contar de las 14 horas, en cancha Balmaceda, Padre Hurtado, Llano Unido y en cancha Pudahuel, Baquedano, Francisco Huérchez.